¡Sorpresa! ¡Háganle así! ¡Muchas gracias! ¡Cumpleañero! Michael, ¿cómo se siente? Feliz ¿Un año más? ¿Agradecimientos a quién? A Dios ¡Gracias a Dios! ¿Cómo se siente compartir con nosotros esta noche tan agradable? ¡Muy contenta! ¡Hola! ¿Quieres estar en el video? ¡Soy muy divertida! ¡Sí! ¡Alejandro! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bueno, ella es Carolina, ella es Karen... ¡Hola! Estamos tomando... ¡Un vino! ¡Más antes yo viajó vino! ¡Un vino! ¡Un vino rosado! ¡Un vino rosado! ¡Un vino rosado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno necesita el palo ese para de una vez! ¡Porque yo no sabía! ¡Era mi primera vez estar hablando esa cosa! Y yo... ¡Ah! ¡Pero yo llegué! ¡Sí! ¡Estuvo bueno! ¡Pero es que hacía mucho bien! Bueno amigos... ¡Rusia! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos a tomar un asunto! ¡Y nos vemos cuando llegue la comida! Ensalada brie... Ensalada toscana... ¡Ah! ¡Está rico! ¡Ricísimo! ¡Yay! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Bins! ¡Felices 15! Man, no le haga esa cara. Michael, yo le dije a usted. Ojo, salmón. Ma, ya estoy yo y mao. Kacenga. Verás, verás. Suminín, ya. Hola, leján. Pop-tac. Está rico. Karen pidió lomito. ¿Lomo? Sí, ¿verdad? Suscríbanse. Díganle, díganle, suscríbanse. No sé si sabe mi nombre. Yo le dije, yo le dije a los tres que está yo. Ok, vean lo de mi prima. ¿Cómo? ¿Se tiene verdad? Se ve que estaba jodiendo. Hola, muy buenas tardes. Sí. Estamos llegando. Hola, muy buenas noches, amigos. Por eso no nos quiere dar. Hola, muy buenas noches. Ya, ya empezó, ya empezó. Ya, 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 ya. Hola, amigos. ¿Hemos terminado eso? Y pues aquí tenemos a mis primas que se están burlando de mí detrás de cámaras. Chéquense esto. O sea, o sea, cancelen. Bueno, amigos, aquí tenemos a mis amigas que me están ayudando con la suscripción. Bueno, amigos, entonces ya inició el carnaval. Ahorita vamos a... Ahorita vamos a partir el quequito. Ha arribado nuestros tres quequitos. Aquí está el vlog de janeo. Sí, vean aquí en Belicia. Coman un poco. Coman un poco, coman un poco. 1, 2, 3 ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que nos entre ambos a ti! ¡Cumpleaños, marito! ¡Cumpleaños, marito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!